...y su ayudante, Andrew Johnston. Ven aquí. Anthony Kelly, australiano. Andrew Johnston, australiano también. Vienen los dos a batir el próximo récord Guinness. Anthony Kelly, que es el principal protagonista. Andrew Johnston, que es su ayudante. Los dos de Australia. Y Anthony Kelly es un experto en artes marciales. De hecho, es un maestro de tres de ellas. Domina seis artes marciales. Lleva 25 años haciendo ese tipo de ejercicios. Ahí le tenéis, en primer plano, Anthony Kelly. Antes del récord y de explicar en qué consiste, que es espectacular, nos van a deleitar con la siguiente exhibición. Cuando queráis, Anthony Kelly y Andrew Johnston. Esto sirve de calentamiento. Ahí están realizando esos calentamientos previos. Al récord Guinness que van a intentar. Esto tiene que ver con las artes marciales, pero con el judo poco, ¿no? Isabel. Con el judo está prohibido dar patadas y golpes. No tiene nada que ver. A pesar de tu lesión. A pesar de su lesión. A pesar de toda mi lesión, no tiene nada que ver. Seguimos viendo la exhibición. Partiendo esas tablas ahora con la espinilla. Están prohibidas las patadas y los golpes en el judo, como bien dice Isabel Fernández. Bien, y una vez rotas todas esas tablas, otra exhibición que tiene mucho que ver con el próximo récord Guinness. Habilidad, rapidez. Ahí estamos viéndoles, Anthony Kelly y Andrew Johnston. Un aplauso para los dos. Isabel. Quieren batir el récord del programa alemán. Vamos allá. Primera flecha en el segundo intento. 3, 2, 1, go. Comienza este segundo intento. Se le escapó la primera. Cuidado. Se trata de que coja las flechas al vuelo Anthony Kelly. Queda un minuto y 45. Ahí consigue la primera. Se quedan seis todavía para superar el récord. La segunda que cerquita ha pasado de Anthony Kelly. Queda un minuto y medio. Hay que decir que se llevan bien, Andrew y Anthony. 1, 25. A punto estuvo de coger la segunda. Ha tocado esa también. Un minuto y 15 segundos quedan. Vamos. Coge la segunda. Y queda todavía más de un minuto. La tercera. Bueno, cerquita del récord. Estamos ya en el último minuto. ¡Bien! Qué facilidad para coger flechas al vuelo a una velocidad tremenda Bueno, con dos baten el récord Guinness, quedan 45 segundos Andrew Johnston que mira el videomarcador que tenemos aquí en el plató de Antena 3 Ha igualado el récord Guinness y tiene más de medio minuto por delante para batir la marca Séptima flecha que ha cogido Anthony Kelly, acaban de batir el récord del programa alemán Y van a intentar dejarlo lo más difícil posible Quedan 15 segundos, incluso pueden llegar a las 9 o 10, vamos a ver el siguiente lanzamiento Quedan 10 segundos Lanzamiento de Andrew Johnston, décima flecha Tres, dos, uno, tiempo Tiempo Y el público en pie En el plató Enhorabuena a Andrew Johnston y Anthony Kelly que le da otro alemán Y se marcha a celebrar con todo el mundo Enhorabuena Anthony, un récord espectacular Espectacular el récord de la pareja australiana Diez flechas En dos minutos Ha puesto en pie a todo el público en el plató Superando la marca anterior de seis que se había establecido en el programa alemán Y que ellos habían conseguido en el primer intento En este segundo Han cogido Michael Feldman ¿Cuántas flechas? A new Guinness World Record Tenemos un nuevo récord Guinness con 10 flechas atrapadas Diez flechas Por lo tanto es un nuevo récord Guinness Que han superado